Torre de 58 pisos sin núcleo de concreto ni varillas de refuerzo. Este edificio se convertirá en el más alto de Seattle y en uno de los primeros en emplear un nuevo sistema constructivo que no requiere de varillas de acero para reforzar el núcleo de concreto. Cuando esté terminado, Lennier Square Tower incluirá un edificio de alto nivel de uso mixto de 59 pisos, el segundo más alto de la ciudad, para oficinas y 181 departamentos, un hotel boutique de 12 pisos con 220 habitaciones y 6.600 metros cuadrados de tiendas y un estacionamiento subterráneo para 879 vehículos. Los paneles de prisma de metal están diseñados para responder a los diversos requisitos de densidad de la ciudad. Además, se alteran a lo largo del día en función de la posición del sol. Desde el punto de vista constructivo, implementará un nuevo sistema a base de chapas de acero, en lugar de un núcleo de concreto con varillas de refuerzo. Este sistema modular se conoce como alto muro cortante, desarrollado mediante una serie de estudios y avances de magnas en clemenquicas sociedades. Se estima que dicho sistema modular será efectivo en esta ciudad propensa a terremotos.